Continuación, Enlace Noticias Enlace Televisión El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las 6 en Punto de la Tarde A todos ustedes, gracias por acompañarnos y elegirnos para estar bien informados A continuación nuestros titulares, bienvenidos Para médico implicado en altercado mientras atendía accidente de tránsito denunciado en horas de la mañana Da su versión de los hechos Policía de Barranquia Bermeja se refiere al hecho donde dos personas resultaron heridas en el polideportivo del barrio San Pedro Aumentan los casos de viruela símica en el departamento de Santander Conozca el último reporte dado por la Secretaría de Salud En un 65% se encuentra el avance del proyecto Calle Centenario Habitantes del sector se refieren a estas obras Creadores del Cristo Petrolero llegaron 27 años después a visitar la obra emblemática de los barranqueños En los deportes, la Liga Santanderada de Softball se prepara para enfrentar el torneo distrital que se llevará a cabo en el mes de octubre Y al cierre, joven barranqueño Chucho Saavedra es el nuevo rey vallenato de la Loma Cesar en la categoría aficionado Con el patrocinio de productos Las Delicias Líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver Iniciamos con el desarrollo de nuestra información Creadores del Cristo Petrolero llegaron 27 años después a visitar la obra emblemática de los barranqueños Pero para ampliarnos esta información hacemos contacto con nuestro periodista Pedro Severich Adelante Pedro Un atento y especial saludo a toda la audiencia amplia de Enlace Noticias en esta tarde Que tenemos el privilegio con nuestro camarógrafo Olivardo Rueda Estar aquí en el Cristo Petrolero con las dos personas El creador del Cristo Petrolero Quien diseñó el Cristo Petrolero Y también quien ayudó al, digamos, el levantamiento De esta estructura que hoy identifica Barranca Bermeja en el mundo Dialogamos en principio con Fernando Hernández Que fue quien diseñó este monumento para Barranca Bermeja y para el mundo Y esto nos dijo Uy, don Pedro, para mí es un motivo de... Bueno, no he alcanzado a dimensionar, pero mucho orgullo De que los barraqueños tengan al Cristo Petrolero como su símbolo Y para mí es un orgullo y de mucha satisfacción ¿Tú sientes hoy 27 años que vivimos en la monta? Sí, casi 28, sí Pues como le dije hace un momentico fuera de cámara Es una alegría inmensa Yo me transporto a esos momentos que estuvimos aquí trabajando Con toda esa muchachada Y el sentimiento es muy grande Otra vez esos recuerdos tan... A que fueron momentos como difíciles de trabajo Pero que ahora lo siento es como mucha alegría Y quisiera como volver a esos tiempos Lo mismo hicimos con Francisco Pacho Forero Que fue el ingeniero civil que estuvo a cargo de levantar Toda la estructura, todas las piezas En un apoyo que se brindó desde el SENA Pero principalmente desde Ecopetrol Esto nos dijo y esto sintió 27 años después Al regresar y encontrarse en este sitio Con lo que puede considerarse como su hijo Soy padre de hijo Yo fui el constructor Pero el diseñador fue Fernando Fernández Yo fui el encargado claramente de toda la parte logística De traída de todos los equipos De la grúa De conseguir el contratista Que nos hiciera toda la estructura De la parte inferior La parte superior sí la hicimos nosotros Con personal del SENA Y personal también de refinería 27 años después Casi 28 Llega usted a este lugar ¿Qué siente? Una grata satisfacción Algo interno Que usted sabe Palabras de todo el mundo No siente No sabe uno Qué es lo que siente por dentro Es una Un encuentro entre Lo que uno no esperaba Y lo que en realidad ve ¿Cómo se hizo esto? ¿Quiénes apoyaron? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? Sí Y fue una idea Que a través del ingeniero También incluyó el padre Ojeda El curo Ojeda Que le decíamos nosotros Él también incluyó Ante la intervención Que hizo con el ingeniero Jaime Cadáez Calvo Que era el gerente En ese entonces Y de ahí salió el grupo Casualmente Para hacer el diseño Y después Posterior construcción Este pues Es el testimonio De dos hombres grandes Para la historia De Barranca Bermeja Fernando Fernández Y Pacho Forero Que le han entregado A Barranca Bermeja Del mundo El Cristo Petrolero Y hoy se encuentran 27 años después Aquí en Barranca Bermeja Saludando a sus hijos Con la cámara De Libardo Herrera Como lo dije en principio Un informe Pedro Severichi Buenas tardes Gracias Pedro Por su información Y en otras noticias Dos hombres fueron heridos Con arma traumática Estos hechos sucedieron La noche del lunes En el barrio San Pedro Hacia las 8 y media De la noche Se registró Un acto sicarial En inmediaciones De la polideportiva Del barrio San Pedro Claver En donde resultaron Lesionados Con arma traumática Dos hombres De 22 y 34 años Los cuales fueron Remitidos Al hospital regional Del Magdalena Medio Y a la clínica Magdalena Según testigos En el sector El hecho se registró Cuando las víctimas Llegaban al polideportivo Y estos fueron interceptados Por dos personas Que se movilizaban En una motocicleta De placas NKD 125 Color negro Quienes dispararon Contra su humanidad El día de ayer Siendo las 8 y 30 de la noche Resultan lesionadas Dos personas En la cancha De la polideportiva San Pedro Claver Cuando pasa una motocicleta Con dos personas Disparándole Contra la humanidad De estos ciudadanos Fueron remitidos Por parte de la policía Y bomberos A un centro asistencial Donde se le brindaron Sus primeros auxilios La policía nacional Invita a la comunidad Para que siga Brindando información A la línea 123 Y a la línea segura De la SIGIN Uno de ellos Presenta una herida En la región inguinal Mientras el otro Recibió un impacto En tórax Y uno en brazo Según información Extraoficial Uno de los hombres Hombres heridos Presenta antecedentes Por tráfico De estupefacientes Ciudadanos Tuve la desafortunada La desafortunada situación De que tuve un accidente Más o menos entre 19 con 48 Cerca al parque del reloj Una moto Me golpeó por la parte trasera Desafortunadamente Cuando yo me bajo A mirar la situación Obviamente Hacemos todo lo pertinente Para primero Salvaguardar la vida Del señor Posterior a eso Llamamos A unas ambulancias Llegaron De la clínica Primero de mayo Del 266 Llegaron casi 4 o 5 ambulancias Me recuerdo El chico de la moto Que era más o menos De unos 16 17 años Le coloco yo No tenía ninguna Clase de documento Ni identificación Ni de pronto El SWAT de la moto O ningún papel O sea en realidad No tenía ningún documento Que demostrase La posesión de esa moto El ciudadano Manifiesta haberse sentido Acorralado Por no haber querido Prestar su SWAT Para la atención médica Pertinente Del ocupante Del otro vehículo Pues lo primero Que se debe hacer En este caso Considero yo Era que debían Atenderlo por el documento O por los papeles De asegurabilidad De la moto O del seguro de la moto Pues el SWAT En este caso Él no lo tenía No lo pudo dar Entonces me empiezan A mí las personas Que llegan de salud Digamos de las ambulancias Me empiezan a exigir Pues que yo arregle Con el muchacho Y que intente Entregar mi documento Mi seguro Yo me niego a eso Hay un Como un intercambio Como si ellos fueran Digamos juez y parte Realmente yo me Pues no estoy de acuerdo Con eso Y el muchacho Me increpa a pelear Se saca la camisa Uno de los funcionarios El que manejaba La ambulancia Me increpan a mí A pelear El uno se saca la camisa El otro se saca la camiseta Agreden también A un amigo mío Que es el asesor de seguros Y pues ese es el hecho Que yo quiero denunciar Para que realmente No les siga pasando A las personas Que obviamente Estas declaraciones Las doy bajo Mi total responsabilidad Porque pues obviamente Uno teme por alguna represaria Que se pueda presentar Con este tema Pues obviamente también Quiero hacer responsable Obviamente también A esa parte Porque pues la verdad Temo también Que pueda haber Algunas represarias Contra mí Por la denuncia Que voy a realizar Esta persona Hace el llamado A las entidades competentes Para que se regule Este tipo de empresas Y evitar estas situaciones Por su parte El paramédico Implicado en altercado Mientras atendía Accidente de tránsito Denunciado en horas de la mañana Da su versión De estos hechos Conductor de ambulancia Implicada en altercado Por la atención De un accidente de tránsito Denunciado por un ciudadano En horas de la mañana Buscó enlace Noticias Para dar su versión De los hechos Respondimos a la emergencia Subimos al paciente Que era el lesionado De la motocicleta Este Paciente Nos hace saber Que Que le hiciéramos El favor De esperar A que Llegara algún familiar Porque el conductor Del vehículo Señor Álvaro Este Dijo que iba a llamar A la tránsito Entonces El paciente estaba asustado Que porque Que esperáramos Que porque Se le iban a hallar la moto Esperamos que llegara El familiar Mientras que Esperábamos Llegó Un Un señor Que llamó El señor Álvaro Y llegó Supuestamente Haciéndose pasar Por Por fiscal Cuando Llegó el señor Llegó Haciendo aclaraciones Diciendo que El culpable Era el de la motocicleta Cuando después Sale una señora Haciéndole reclamos Al conductor Al señor Álvaro Diciéndole que Él era el culpable Entonces El señor Álvaro Lo que dice es que Que deje de ser zapa Que Ella no tiene que meterse en eso Que Si Este Y respetándola Al señor Que Bueno Que él no se metiera en eso Que ya habían llamado a la tránsito Que esperáramos Que llegara la tránsito Entonces Llegó Y Me dijo Se me lanzó El señor Álvaro Tratándome Pues Intimidándome Y tratándome De que yo era un sapo De que yo era Un metido De que yo era Un muerto de hambre Yo y mis compañeros Éramos un muerto de hambre Que no nos metiéramos en eso Que dejáramos de ser sapos Esta es la versión De quien ha sido señalado Como agresor En una situación En la que desde la ambulancia Según su versión Cumplía el papel El de auxiliador El señor Cuando nosotros Montamos al paciente A la ambulancia El señor se fue Incluso A amedrantar Al muchacho Al menor de edad Decirle que Tenía que responderle Por todos los daños Que él era el culpable Entonces yo le dije a él El señor ya tenía los papeles Del vehículo en la mano Yo le dije a él Los papeles están en día En regla Para poder atender al señor El señor lo que dijo fue Si mire Tómelos Cójalos Ahí los tenía en la mano Entonces la compañera me dijo No Esperemos Esperemos un rato Que lleguen los familiares Con los documentos Del menor de edad Porque estaba sin documentación Y ahí fue cuando El señor cogió Se llevó los documentos En ningún momento Ninguno de la clínica Ningún compañero Le obligó O lo estuvo amenazando Para que entregara La documentación Ahora asegura Que por señalamientos Que no son ciertos Quedó sin trabajo Por su parte La clínica sigue Sin pronunciarse Por lo ocurrido En Chrome En Chrome Encontrarás Experiencia Y tecnología La mejor combinación Para expresar Tu sonrisa Agenda tu cita En la página www.crom.com.co Una mujer de lebrija Busca desesperada A sus dos pequeñas niñas De tres y un año Asegura Que su expareja Sentimental Se las llevó Sin autorización La busca En Barranca Bermeja Por información Que le advierte Que al parecer El hombre Las tiene En condición De mincidad Una mujer Denuncia El rapto De sus pequeñas Hijas De tres Y un año La madre Manifiesta Que su expareja La amenazó Con quitarla A sus hijas Si ésta Se negaba A continuar Su relación Desde el pasado Viernes Asegura Que el papá De sus hijas Se las llevó Y hasta el momento No sabe de ellas Desde el día Viernes No sé nada De mis hijas Se las había dado Al papá Para que pasara El fin de semana Con ellas Y desde el día Sábado Perdí comunicación Con él La verdad Me encuentro Desesperada Porque no sé Nada de mis niñas La más pequeñita Tiene año y medio Y aún lata Y la verdad Me tiene preocupada Porque el padre Quiere que yo Vuelva con él Y la verdad Me había amenazado De que si yo No volvía con él A esta mujer Le informan Que su expareja Lo vieron pidiendo Comida con sus dos niñas En un restaurante Barranca Bermeja Y es por esta información Que ella pide a la comunidad Que si los llegan a ver Entreguen información A las autoridades Y a los números telefónicos Que la madre suministra Él me iba a quitar Las niñas Me encuentro En estos momentos Acá en Barranca Ya que lo vieron Pidiendo comida En unos establecimientos Con las niñas Y me encuentro Súper preocupada Si las llegan a ver Por favor ¿Año y medio Comunicarse al número 320-357-2029 O 318-656-2029 Se espera que las autoridades Puedan dar con el paradero De este hombre Para entregarle sus hijas A su madre En un 65% Se encuentra el avance Del proyecto Calle Centenario Habitantes del sector Se refieren a estas obras Avanzan obras en la calle Centenario Antigua Calle 10 O Calle 50 Este proyecto Cuenta con un avance Del 65% Que le permitirá A propios Y visitantes Transitar por este sector Seguro y cómodo Un avance superior Al 65% Físico La administración Distrital Avanza En la ejecución Del proyecto Adecuación Y amolamiento De la calle Centenario Desde la Secretaría De Infraestructura Como supervisor Del proyecto Le enviamos un mensaje A los propietarios Tenedores Y o arrendatarios De estos predios Que se ubican Contiguos Al espacio público De la calle Centenario Que la administración Distrital Garantiza A través De las actas De vecindad La transparencia En la relación Entre El propietario Y el proyecto 3.1 kilómetros Conforman esta calle Destinada para que Los barranqueños Puedan disfrutar En familia Realizar deporte Pasear a sus mascotas Y desplazarse Sin barrera Ni obstáculos Algo que pues Estábamos esperando Fue un arreglo Rápido Fue bueno Pues en las condiciones Que había quedado Pues mejoró ¿Sí? De igual manera El andén Toda la fachada La iluminación Fue algo O sea Creo que fue Una obra Muy buena Eso pues Para nosotros Como empresarios Que somos Nos da visibilidad Nuestros Nuestros almacenes Da mejoría Da mejor aspecto Para los clientes Y para el público Habitantes Habitantes del sector Manifiestan Que fue Una buena obra Que les permite Tener un mejor aspecto A sus hogares Y negocios Y esperan Que pronto Terminen Las adecuaciones Que faltan En este proyecto El liceo bilingüe www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa Ya regresamos En Cron disponemos De todos los sistemas Modernos Y la última tecnología Para adaptarnos A tus gustos Y presupuesto No existe Límite de edad Para hacerse Un tratamiento De ortodoncia Visítenos www.cron.com.co Precios locos En los autoservicios La quinta Galleta Oreo 6.250 pesos Detergente AK1 Manzana verde Y AK1 floral Cada uno 18.650 pesos Jabón superriel Por 3.000 pesos Cereal Quedos Sucaritas 9.900 pesos Arroz sonora Por 10 libras 16.500 pesos Papel higiénico Rosal Plus XXG 5.990 pesos Vive el 23 de septiembre El gran ranchenato De amor y amistad Con grandes artistas Jesse Uribe Los inquietos Del vallenato Grupo Dominio El Churo Díaz En el estadio De softball Joaquín Barros Machuca En Barranca Bermeja Organiza H&C Producciones Separa tu palco Con el 25% Informes de boletería Al 311-804-1917 Multinza Y sus aliados Hacen parte De la descarbonización Del país En los próximos 15 años Gracias a Multinza Y sus aliados Un millón de toneladas De CO2 Serán reutilizadas Y no liberadas Al ambiente Descarbonizar Es sostenibilidad Multinza Soluciones industriales Sostenibles En la Cámara de Comercio Queremos que sus sueños Queremos que sus sueños Se hagan realidad Estamos comprometidos Con los comerciantes Y empresarios De los municipios Que atendemos Ofreciendo servicios Registrales Para la formalización De sus negocios Pulsamos el amor Por nuestra tierra La región Y la diversificación De nuestra economía A través de programas De fortalecimiento Comercial Y empresarial Ayudan a crear Mejores condiciones De negocios Y a tener Mejores empresas Mejores empresarios Mejores comerciantes Y empleo digno Para nuestros habitantes En una ciudad Competitiva Y próspera Cámara de Comercio De Barranca Berbeca Unidos por la competitividad Santander Medical Group Atendemos los servicios De hemodinamia Intervencionismo Neurointervencionismo Cardiología pediátrica Y adultos Diagnóstico vascular Contamos con personal Especializado Y un equipo Multidisciplinario Santander Medical Group Salvamos vidas Cada día Liceo Blumwe Rodolfo Herrenas Your best choice Education For science And investigation We raise leaders For Colombia And the world Nursery Free school Elementary And high school Your best choice Visit us Hola que tal amigos Les habla Aníbal Sensación Velaje Quiero informarles Que hace por ahí Como unos 4 meses Más o menos Estuve un poquito Enfermo De la garganta Y de la espalda Del estómago Y entonces Está un poquito Complicadito Ahí enfermito Que no me dejaba Trabajar bien Entonces me Me recomendaron A Alberto García En Bucaramanga Y me formuló Unas gotas Que llevan El nombre Las gotas Que curan Y me las mandó Y te garantizo Que estoy totalmente Recuperado Gran Bingo Millonario Autoservicios La Quinta Participa en el sorteo De dos cartones Para el Gran Bingo Millonario Por la compra De tres productos De las marcas Unilever Nestlé Colgate Tecnoquímicas O frutas y verduras En tus mercados Familiares mayores A 70 mil pesos La Quinta Donde su platica Rinde mucho más Aplican condiciones Y restricciones ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo De tus aportes Y ahorros Para obtener gratis Retiros en cajeros automáticos Y cuota de manejo En tarjeta débito ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera Con Ultrasan Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior A más Excelencia académica Formación y deportiva Inscripciones abiertas Preescolar Primario y Bachillerato Llena el formulario De inscripción En la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Antonio Nariño Excelencia académica Formativa y deportiva La gente de nuestra región Es amable Honesta Trabajadora Una raza pujante Que siempre lleva Una sonrisa en el corazón Por ellos Estamos comprometidos En cuidar el medio ambiente En innovar En renovar Con tecnología Transmitiendo confianza En el manejo integral De residuos Desde el corazón de Colombia Veolia Renovando el mundo Precios locos En los autoservicios La quinta Harina de trigo As de oro Mil doscientos pesos Galletas altinas Cinco tacos Tres mil novecientos pesos Margarina campi con sal Tres mil cuatrocientos noventa pesos Milo doy pack Tres mil trescientos pesos Salsa mayonesa del huerto Tres mil cincocientos pesos Salchichón cervecero rica Nueve mil cuatrocientos noventa pesos Fiesta cafaba cincuenta y siete años Este domingo once de septiembre De nueve y treinta cuatro de la tarde En la sede recreacional José Joaquín Borges Disfruta de la animación musical De Salsa al Barrio Y los hijos de Majahual Adquiere tus boletas En las oficinas del ITC Carrera diecisiete Número cincuenta y uno treinta y tres Del barrio Colombia O llamando al tres cero cuatro Cinco veintisiete cincuenta y cinco sesenta ¡Esperamos! Gracias por continuar con nosotros Subdirector de la S, médico Héctor Torrado Se refiere a dos menores fallecidos En puestos de salud del distrito Sí, en las últimas veinticuatro horas Hemos tenido dos hechos lamentables En Barranca Bermeja La muerte de dos menores Ayer, septiembre cinco horas de la tarde Llegó al danubio una menor femenina Diecisiete meses Quien refiere a la madre Haber caído en un recipiente Contenedor de agua En ella se presume una muerte Por inmersión El día de hoy En el puesto de salud del campín Fue, ha llegado un menor masculino De once meses sin signos vitales La madre, como dato importante Dice que el niño había presentado Un estado convulsivo previo No se tiene mayor información de los hechos Por lo cual se le pidió A la SIGIN Que se encargara pues De hacer el levantamiento Del cuerpo del niño Es importante informar Que ambos menores ingresaron A nuestras instalaciones sin signos vitales Fueron recibidos por los médicos de urgencia Adelantadas todas las maniobras De reanimación cardiopulmonar pertinente Sin tener éxito ninguno En el caso de la niña Pues se pudo evidenciar La muerte por inmersión El caso del menor de once meses Que ingresó en las instalaciones El día de hoy No fue posible determinar La causa de la muerte Por lo tanto Se solicitó al CTI El levantamiento de CAE Para que adelante Pues la investigación pertinente Se realizó el cuarto encuentro Internacional de investigación pedagógica En las instalaciones del SENA En Barranca Bermeja El lunes en las instalaciones Del SENA En Barranca Bermeja Se contó con la visita Del director general Lo cual significó Ese compromiso De trabajar por el sector agropecuario Por los pequeños productores Por la seguridad Y salud alimentaria E igualmente Fortalecer el fondo Emprender Y alianzas que se han hecho Con diferentes municipios Estamos en el cuarto encuentro De investigación pedagógica Desde el SENA Una celebración Para que nuestros talentos humanos Muestren todas sus capacidades Nuestros hermanos de San Vicente De Chucurí Del Carmen De Barranca Bermeja De Puerto Wilches Entre todos Con el SENA Que es el mejor instructor Que tiene Colombia Estamos aquí saliendo adelante Y un anuncio muy importante Hemos acordado con el nuevo director Unos nuevos recursos Para el Fondo Emprender De Barranca Bermeja Que le va a permitir A muchos emprendedores Acceder a recursos de capital Para complementar Con todo su talento Así que muy atentos A la convocatoria Que saldrá en los próximos meses En esta celebración El alcalde Alfonso El Hach Dio más detalles Del cuarto encuentro Nacional de investigación pedagógica Y además La convocatoria De los nuevos recursos Para el Fondo Emprender De Barranca Bermeja Aquí hay Creaciones muy autóctonas Muy nuestras Que si las estudiamos Y las ponemos en práctica Seguramente vamos a poder Interpretar mucho mejor La nueva sociedad La que hoy nos exige Un nuevo comportamiento Y termino diciendo No olviden Que no estamos En un tiempo De cambios Estamos En un cambio De tiempos Desde el SENA Se espera darle la oportunidad A jóvenes Empresarios Y emprendedores A que materialicen Nuevas ideas Y salgan adelante Se activó Restaurante escolar En el municipio De San Rafael De Chucurí Brindándole calidad A todos los estudiantes De esta institución La calidad de vida Y el bienestar De los niños Es primordial Es por esto Que la Altaldía Distrital De Barranca Bermeja Activó el restaurante escolar En el municipio De San Rafael De Chucurí Es muy bueno Muy gratificatorio Porque nos permite Estar saludables O activos En las clases Porque a veces Tenemos que estar Hasta la una O una y media Y con el almuerzo Pues ya tenemos Con que estar llenos Y tener energías La secretaria Maribel Benítez Dio más detalles De lo que fue La visita a la institución Y el tema PAE Que beneficia a los estudiantes Bueno Hoy nos encontramos En la institución educativa De San Rafael De Chucurí Estamos visitando El restaurante Estamos visitando Todo el colegio Los diferentes espacios Pero en materia De PAE Podemos decir Que estamos entregando Este complemento alimentario Mañana y tarde Y estamos llegando A más de 230 niños De viva voz Ellos nos han dicho Que está muy rico Esa alimentación Que está muy bien preparada Entonces sabemos Que estamos entregando Una de las estrategias Que nos permite Tener al niño En el sistema educativo Esta es una estrategia De acceso y permanencia Del niño Para evitar La deserción escolar Se espera Que este beneficio Sea de gran aporte Para todos los niños Logrando el buen bienestar De estos Y aumentan Los casos De viruela símica En el departamento De Santander Conozca el último reporte Dado por la Secretaría De Salud Cuatro casos nuevos De viruela símica Fueron confirmados En Santander Este martes Por autoridades De salud Se trata de hombres Entre los 20 Y los 35 años Tres de los cuales Residen en la ciudad De Bucaramanga La cantidad de casos Asciende a ocho Según un reciente reporte Entregado por la Secretaría De Salud Del departamento De Santander Adicionalmente Se estarían estudiando Otros dos posibles casos De viruela del mono Cabe resaltar Que en Colombia Se han contabilizado Hasta la fecha 938 contagios Siendo Bogotá La ciudad Con el mayor número De casos Autoridades de salud Recomiendan acudir Al centro de salud Más cercano En caso de presentar Síntomas Como fiebre Dolor intenso De cabeza Y sarpullido Y en otras noticias Murió joven Que recibió disparo En su cabeza En medio de acto De intolerancia En hechos registrados La madrugada Del domingo En la comuna 7 De Barranca Bermeja Luego de permanecer Por dos días En una unidad De cuidados intensivos Bajo pronóstico reservado Murió el hombre Que sufrió un atentado Durante la madrugada De este domingo En el sector Conocido como Bonanza Luis Eduardo Barbosa Toro De 27 años Había recibido Un disparo En su cabeza Según testigos Del hecho En medio de una Situación de intolerancia En donde un hombre Atentó contra su vida Para posteriormente Huir del lugar La víctima Permaneció En la unidad De cuidados intensivos De la clínica Magdalena Lugar a donde fue remitido Y en donde recibió La atención requerida Pero a pesar De los esfuerzos médicos No soportó La gravedad De sus lesiones Y no logró Recuperarse Las autoridades Continúan con la investigación Para dar con la captura De los responsables De este hecho Que enluta A una familia Y al grupo De patinadores urbanos De Barranca Bermeja Pasión que disfrutaba Al rodar por las noches En la ciudad Con su grupo de amigos Con los que compartía Esta actividad deportiva Su familia Pide justicia Ante este caso Compra toda tu tecnología Al mejor precio Televisores Aires acondicionados Computadores Impresoras Celulares Y más Vestec Distribuidor directo De todas tus marcas Ubíquenlos en la calle 49 Número 1076 O al contacto 315-421-0648 Antes de ir a la pausa Los dejamos con Información institucional De Ecopetrol Empresa que realiza Millonaria inversión En vías de territorio PEDET En el grupo Ecopetrol Nos acaban de aprobar 16 nuevos proyectos Bajo el mecanismo De obras por impuestos PEDET Se beneficiarán Más de 128 mil Colombianos En 30 municipios De Arauca Casanare Putumayo Bolívar Meta Sucre Tolima Cesar Y Antioquia Este año Se suma en el portafolio De proyectos De obras por impuestos Iniciativas Que promueven El uso de energías Renovables Como la implementación De soluciones Solares Photovoltaicas Para usuarios rurales En los últimos 5 años Han aprobado Al grupo Ecopetrol 58 proyectos Que suman 553 mil millones De pesos Y que benefician A más de 1.6 millones De habitantes Así es Como avanzamos En nuestra estrategia De agilizar La transición energética Apoyamos A la población Más vulnerable Y contribuimos A consolidar La paz En los territorios PDX Precios locos En los autoservicios La quinta Suavizante Suavitel Primaveral 6.990 pesos Jabón Protex Avena Por 3 6.990 pesos La balosa Acción Limón Por 2 9.500 pesos La balosa Doi Pack Acción Limón 10.990 pesos Toalla Nosotras Invisible Clásica Tela 9.990 pesos Toalla Nosotras Invisible 9.690 pesos Vive el 23 de septiembre Hacen parte De la descarbonización Del país En los próximos 15 años Gracias a Multinza Y sus aliados Un millón de toneladas De CO2 Serán reutilizadas Y no liberadas Al ambiente Descarbonizar Es sostenibilidad Multinza Soluciones industriales Sostenibles Apreciado docente Y o administrativo Del Magisterio de Colombia Excelente noticia LM aseguramos Pensando siempre En el bienestar Y comodidad De sus asegurados Y sus familias Abre sus puertas En Barra En Cabermeja Ahora nos puede encontrar En el barrio Colombia Calle 50 Número 1132 Local 2 Puede realizar Todos sus trámites De solicitud de pagos Por la cobertura contratada Afiliaciones Modificaciones De pólizas Seguro de salud Y asesoría De todos los seguros Sin tener que desplazarse Hasta otras ciudades En Suzuki Barranca Bermeja Estrena la motocicleta De tus sueños Ven y conoce Nuestros nuevos modelos 2023 Aprobación de crédito En 15 minutos Sin cuota inicial Sin codeudor Sin papeleo Aprovecha nuestros bonos De descuento Hasta de 200 mil pesos En referencia seleccionada Además Visita nuestro único Taller autorizado Y venta de repuestas Originales Recuerda Estamos ubicados En la calle 49 Número 1225 Crediaportes con Ultrasan Da el primer paso Te ofrecemos microcrédito Para transformar Tus sueños y metas Convierte tu pasión En una historia De grandes logros Crediaportes con Ultrasan Calle 49 Número 1671 Teléfono 602 6959 Barranca Bermeja Ha sido bendecida Por agua La Ciénaga San Silvestre Es nuestra Cuidemosla Su belleza Es única Es la mayor reserva Natural de agua De la región Y hogar del manatí Y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje De la litografía Y tipografía Barreto Parque Residencial Nuevo Horizonte El proyecto Inmobiliario Más grande Que tendrá Barranca Bermeja Parque Residencial Nuevo Horizonte En la zona Con más proyección De la ciudad Apartamentos Con dos y tres habitaciones Parqueadero Y excelentes zonas comunes Ideal para familias Y parejas Que buscan El mejor lugar Para crecer Construye G4 Proyectos ¡Contáctanos! Gana con la tirilla Ganadora Con colgate Y autoservicio La Quinta Por compras Mayores o iguales A 35 mil pesos En las marcas Colgate Speed Stick Lady Speed Stick Protex Palmolive Fabuloso Suavitel Acción Y Ajás Participa en el sorteo De 20 licuadoras Osteri 40 vajillas Corona La Quinta Donde su platica Rinde Rinde mucho más Aplica condiciones Y restricciones Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior A más Excelencia académica Formación y deportiva Inscripciones abiertas Preescolar Primaria Y bachillerato Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica Formativa y deportiva En Prueba Arranca Bermeja Con el respaldo de ProColombia Estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior Por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas Liceo Blumenwe Rodolfo y Reinas Your best choice Education for science and investigation We raise leaders for Colombia and the world Nursery, preschool, elementary and high school Your best choice Visit us ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis Retiros en cajeros automáticos Y cuota de manejo en tarjeta débito ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera como Ultrasan Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo Es tiempo de ahorrar Cámbiate a energía solar Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización Innova Solar SAS La Liga Santanderiana de Softball se prepara para enfrentar el torneo distrital que se llevará a cabo en el mes de octubre En el estadio de softball Joaquín Barros Machuca realiza los entrenamientos previos al torneo de clasificación al nacional La Liga Santanderiana de este deporte En este momento estamos preparando el equipo clasificatorio de juegos nacionales Que viene para esta justa nueva en la fecha del 30 de septiembre al 8 de octubre El equipo es categoría masculina Es el equipo de softball Donde hay unas reglas nuevas implantadas por la federación Donde el 50% son jugadores de sub-23 y el otro 50% son mayores Ahí el roster que tiene el equipo También es una regla nueva implantada por la federación Donde son 15 jugadores O sea, se limita ya a 15 jugadores Donde tenemos 8 sub-23 y 7 mayores Hasta el momento los entrenamientos que tienen los deportistas de softball son de nivel competitivo alto Esto con el fin de ser los ganadores del torneo que se cumplirá en octubre Y del cual el distrito será sede Bueno, lo importante ahorita es tener una buena preparación Para, como el nombre lo dice, clasificatorio a juegos nacionales La idea, el objetivo primero es clasificar Y dentro de esa clasificación esperamos estar en la final del torneo Que son los cuatro primeros Quiero hacer una invitación a todos los jóvenes y a toda la afición Primero que todo que vengan a practicar este lindo deporte Y segundo que nos acompañen en este evento que es muy importante para la ciudad El entrenador expresa que a pesar de los cambios recientes que tuvieron por parte de la federación Esperan que el trabajo que se viene adelantando dé sus frutos Este primero y dos de octubre tendrá lugar el primer campeonato de voleibol masculino La ciudad será la sede donde llegarán los equipos de otras partes del país Se llevará a cabo en el distrito de Barranca Bermeja El primer campeonato de voleibol masculino En el que participarán diferentes equipos de varias ciudades del país Va a ser el primer campeonato masculino de voleibol Que se va a organizar en la ciudad de Barranca Bermeja Los días 1 y 2 de octubre La idea es concentrar a la gente para que vean un espectáculo En la ciudad de Barranca Bermeja El primero van a venir equipos de Bucaramanga, Cúcuta, Cali Y principalmente también equipos de Barranca Bermeja La idea es que motivar a este deporte para que la gente se anime a practicarlo Y así poder hacer un gran evento en la ciudad El evento tendrá lugar este primero y dos de octubre en el coliseo cubierto del barrio Palmira Y la finalidad de este evento es mostrar la competitividad de la ciudad en esta disciplina deportiva Y asimismo dar a conocer los deportistas destacados Que además han representado a la ciudad en diferentes justas a nivel nacional Desde la organización del primer campeonato de voleibol masculino Le hacemos la invitación a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja Al aficionado al voleibol Para que venga y participe de este gran evento que se va a realizar Reintegro el primero y el 2 de octubre Primero tenemos el escenario del barrio Palmira Que es uno de los principales escenarios donde va a realizar este gran campeonato Y les recuerdo que vienen equipos de toda la ciudad de Colombia Para apoyar el deporte aquí en Barranca Bermeja Por esta razón los organizadores del evento extienden la invitación a toda la comunidad a apoyar esta iniciativa Barranca Bermeja El equipo que va de líder del grupo de nosotros lleva 11 puntos, va invicto, no ha perdido ningún partido Nosotros vamos de penúltimo en la tabla de posiciones Entonces la idea es poder sacar el resultado positivo para que empecemos a sumar Y poder estar clasificados para la siguiente ronda Invitaciones para la dirigente de Barranca Bermeja Que apoya al equipo, que asista acá al Coliseo La entrada es muy económica Y seguro que van a vivir un bonito espectáculo de microfútbol En este torneo participan 21 equipos de 12 departamentos distribuidos en 3 grupos Barranca Bermeja FC hace parte del grupo A Y este miércoles enfrentará la segunda fecha de la segunda vuelta Y será frente al actual campeón de la Superliga En un encuentro que se denomina Clásico de la Jornada Con el cuerpo técnico nos hemos venido preparando los arqueros Entrenando de lunes a viernes de 6 y media a 7 y media Un grupo nosotros aparte Y seguidamente ya iniciamos trabajo con el equipo completo de 7 y media hasta 9, 9 y media Las expectativas siempre serán las mismas, salir a ganar Todo el equipo tiene hambre de victoria Y eso es para lo que venimos trabajando durante toda la semana Tener la victoria, ganarle un gran equipo Pero nosotros sabemos de las fortalezas que tenemos En especial aquí que es nuestra casa Y vamos a salir a conseguir ese resultado Luego de inconvenientes superados El equipo podrá volver a jugar en casa El cuerpo técnico y jugadores extienden la invitación a la ciudadanía Para que acompañen al equipo en este encuentro importante En otro campo informativo El joven barranqueño Chucho Saavedra Es el nuevo rey vallenato de la Loma Cesar En la categoría aficionada El joven Jesús Saavedra es un barranqueño que se ha destacado en su carrera musical Dejando a Barranca Bermeja en alto Siendo el nuevo rey aficionado en el festival de canciones Samuel Martínez Realizado en la Loma Cesar Fue una experiencia muy enriquecedora Estuve preparándome por un tiempo bastante prolongado Más de un mes concentrado completamente en este festival Ya lo tenía proyectado desde hace tiempo Entonces el momento fue de mucha presión Mucha dedicación, mucha disciplina Realmente no fue nada fácil Pero la preparación que había tenido me ayudó mucho La presentación fue extremadamente buena Para mí fue una de mis mejores presentaciones Entonces creo que todo eso me ayudó A poder quedarme con la corona de rey aficionado en la Loma Cesar Para coronarse rey en esta categoría de acordeón aficionado Se enfrentó a seis finalistas Lo cual fue un proceso de mucho esfuerzo y disciplina No, no, yo todavía estoy dando mis primeros pasos Yo todavía estoy aprendiendo Estoy formándome Pero quizás para los que no están aún donde yo estoy Que no es mucho Pero digamos que se ha podido avanzar algo Les digo con la mano en el corazón Que no dejen de creer Que no dejen de intentar Que no dejen de escuchar y de soñar De escuchar su yo interior De pensar y dejarse llevar Por lo que en algún momento han soñado Por lo que en algún momento han alelado Porque realmente ahí es donde está la felicidad Es donde está el propósito de la vida de cada quien Así sea en la música Sea en la medicina Sea en el derecho En lo que sea Cada quien lleva por dentro una esencia Algo para lo que siente que vino a este mundo Y eso creo que es lo que cada uno de nosotros Tiene que seguir Para poder ser feliz en esta vida El joven seguirá trabajando Para seguir alegrando al son de sus notas Y vallenato La comunidad del puerto petrolero Que lo sigue Y apoyan este folclor Éxitos para este artista barranqueño Y con esta información Despedimos nuestra presente edición informativa De las seis en punto de la tarde A todos ustedes Gracias por acompañarnos Feliz noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!